hola hola muchachones soy Hit y este es el megaman 2 de la NES y estamos en la pelea con el hombre planta ya tenemos el poder del fuego así que voy a causar su counter, el woodman troncoman pero es un murciélago bolitas con complejo de sonic, los robo animales la música de este megaman es genial entréguese murciélaguitos tiene el perro en llamas, casi, por cierto tengo el item 1 que que hacía no me acuerdo ah, lo veré después, cuando tenga que usarlo puedo salirme perro en llamas, las llamas del perro bueno, el primero te lo ponen fácil, lo siguiente ya sea más complicado me dio el asqueroso tu 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 tu, ay, me di con la pared perrito asquerosito ok, que viene aquí, murciélagados vamos baja viejo sueles, gracias por entenderme muchachos tu 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 aquí hay los gorilas gorila, gorilo gorilo y los pollitos necesito de pollitos necesito de pollitos necesito de pollitos nada, no suelte más pollitos de aquí tu 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 Vámonos, que me siguen golpeando Estos cochinos Verónimo Conejo Entrégate, conejo El bonejo, como diría Elmer Aquí tenemos que esperar Que el bonejo Oye, bro, si no sale de zanahoria No tiene, por favor Conejo, voy pasando Permiso Uff, casi Así me das hecho con zanahoria Te vas a poner así, te vas a poner así, conejo Llego a plomo El que venía aquí A los correcaminos Ya me da el coyote, por favor Los bichos saltan Para pegarte en mitad del salto Son unos bichos Se engaljito Este poder se podía cargar Lo que no me acuerdo es como Asumimos que como el buster Aquí viene con sus hojitas El escudo mítico de hojas Mientras tiene el escudo no se le puede pegar Muérete Se ve una genki dama de fuego Mira que me va a matar la siguiente si no le he pegado Tenemos el poder De ser de maderas Con left shield Bueno La habilidad de megaman El escudo de hojas Y vamos a parar por aquí Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego